Luis da Silva enseña, no sin cierta pena, su nueva casa en Río de Janeiro, muy cerca de donde antes vivía en la favela de Vilautódromo. Es allí donde las autoridades brasileñas decidieron construir varias infraestructuras para los Juegos Olímpicos. Para ello derribaron las viviendas de las cerca de 700 familias que vivían allí. Ahora somos menos de un 10% de la gente que formaba esta comunidad. Nos movieron a la fuerza. Su familia es una de las 20 que se negaron a marcharse y una de las 20 a las que finalmente las autoridades les han entregado una vivienda no muy lejos de donde vivía y a donde aún acude regularmente. Muchos atletas lucen ahora orgullosos una medalla sobre su pecho, pero no saben que hay familias que están sufriendo. Por eso tenemos que hacer que lo sepan. Fuimos golpeados y atemorizados, señala. Los vecinos denunciaron cortes de luz y de agua como forma de presión para que se marcharan. Y ahora, con impotencia, ven como tras echar a las 700 familias y derribar sus casas, muchas siguen parcialmente en pie sin que nada se haya construido en su terreno.